No quería cometer un fallo, necesitaba sacarte de ahí quitarte esas dudas sobre mí, hacerte ver que las cosas no eran así Tu llamada que esperaba, fue para decirme que estabas mal que te sentías un poco perdida, que estabas cansada de la vida y tuve que hacer de tripas corazón porque te entendía completamente pero tenía que saber huir de esa experiencia experiencia que ya de ti conocía No quería cometer un fallo, necesitaba sacarte de ahí quitarte esas dudas sobre mí, hacerte ver que las cosas no eran así Y resulta que poco a poco, tú fuiste comprendiéndolo todo Cambiaste de momento tus modos y yo me quedé más tranquilo A veces nos metemos cosas en la cabeza que pueden dinamitar las cosas que pueden hacer ver lo que no existen que hacen que la vida no sea como tú quisiste No quería cometer un fallo, necesitaba sacarte de ahí Quitarte esas dudas sobre mí Hacerte ver que las cosas no eran así Quitarte las dudas sobre mí Hacerte ver que las cosas no eran así ¡Hacerte ver que las cosas no eran así!